Hey, oros Paso a las dos Te ves muy guapa como estas hoy Yo estoy bien, me hablo en la hoe No quiero a nadie, quiero contigo No quiero hacerte perder el tiempo Aunque tú sabes como soy yo Pues para ti tu mejor opción De la ciudad soy la conexión Pues para el plug soy yo el mejor Estoy sin mi chordo en combinar Disparra ese plug que tamina No le digo a sharia en las minas Porque llegan solas de rodillas Pero no importa Si no eres tú Lo que sí importa Es tu actitud Llegando en verme Escuchando mis canciones Lo que sabe de mí Es que rompo corazones Desparra en casa Desparra en casa Que hable en las habitaciones Escoge tu talla Aunque al final veré tus dotes De niño mal, yo niño mal Nos ponemos high Del estudio acá no es rutina Es algo casual Ella Fendi bag Yo es Tuzzi cap Yo es Tuzzi cap Y yo es Jordan rap Yo he pimpiado a ma' Y tú a mi oído pidiendo más Paso a las dos Paso a las dos Te ves muy guapa ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Yo estoy bien Me hablo una hoe Me hablo una hoe No quiero a nadie Quiero contigo Solo contigo No quiero hacerte Partir el tiempo Aunque tú sabes Cómo soy yo Pues para ti Tu mejor opción De la ciudad Sé la conexión Pues para el club Soy yo el mejor La veo de lunes a viernes También todos los week-ends No sé qué me está pasando Me han cambiado el horario Con los hornos no fue en vano Tapas tu mano y mi mano Del hielo estaba escapando Todo fue un cuento soñado Porque No sé qué me está pasando No sé qué me está pasando Gracias por ver el video